Cuando un matrimonio está en crisis ¿Nos tomamos la copa de la paz? Es que tengo mucho trabajo ¿Todo bien? Desde que el doctor me dijo que era casi posible que yo pudiera dar reino a mi mestre Lleva la tentación ¡Qué bonita casa! Llegó mi prima, vino a quedarse unos días a la casa ¡Ah, Gloria! Sabes que tiene problemas muy fuertes con su marido ¡Hola! ¡Hola! Tanto tiempo sin vernos A veces, confiar ciegamente puede salir caro ¡Salud por la hospitalidad! Es un placer tenerte aquí, prima Prometo no dar problemas Hoy amanecimos abrazados Amos, amos del alcohol Del alcohol Él no tiene ojos para nadie más Me ama a mí Y otras, el pasado nos alcanza No tienes servicio para tu ex, María ¿Qué haces aquí, maldito infeliz? ¿No te cansas después de todo el daño que me hiciste? Ya dale el pinche dinero y que se largue Mi amor, ¿qué está pasando? Trayendo trágicas consecuencias ¿Qué tienes? Mi amor, sientete, sientete ¿Qué pasa, mi amor? Héctor Soberón Guillermo Iván Diana Carranza Y Nicky Mayer como Gloria Salud Delprofit Esteec El 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 CC por Antarctica Films Argentina